Me encantaría saber cómo hueles hoy. Ay, perdón. Ven y salúdame, perdón. Benjamín, esto es una cosa. Adamari López hizo su regreso triunfal a la televisión tras su sorpresiva salida de Hoy Día después de un merecido descanso. Comenzó el año 2024 en grande al asumir el rol de conductora en el programa Quién caerá de Televisa Univisión. Esta carismática presentadora se ganó el corazón del público, por lo que su partida de las pantallas generó un gran rechazo en las redes sociales. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que Adamari retomara una de sus pasiones más grandes, la conducción, siendo aplaudida por sus fieles seguidores. Desde el primer día en su nuevo programa, ha regalado momentos que se han vuelto virales en las redes sociales. Sin embargo, ha sido un comportamiento inusual por parte de la diva de 52 años, lo que ha causado revuelo entre los espectadores. Adamari López, quien está actualmente soltera tras poner fin a su relación con Tony Costa en 2021, ha recibido críticas por un coqueteo con uno de los participantes de su programa, situación que algunos internautas han catalogado como acoso. Me encantaría conocer cómo hueles hoy. Ven y salúdame. Aunque el participante no mostró desagrado ni incomodidad, Adamari continuó con los celosos debido a su atractivo físico. Yo quiero que ustedes vean a Gibran bien. Tiene brazos fuertes. No sé si necesito un entrenador personal. Comentó mientras tocaba sus brazos. Ante estas palabras, el hombre se ofreció como su nuevo entrenador personal y ambos recibieron aplausos del público. A pesar de esto, el momento se hizo viral en redes sociales, generando numerosos comentarios negativos hacia la presentadora por su comportamiento. Esta mujer solo busca atención, por eso la sacaron de Telemundo. Acosaba a los invitados. Si fuera al revés, lo llamarían acoso a la mujer. Por favor, qué ofrecida. No deberían permitir eso. Es acoso y podría causar problemas con la pareja del joven. Adamari no cambia, siempre tocando y exagerando. Son algunos de los comentarios expresados.